Hola, soy Ariella, tengo 24 años y soy postulante de las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús en Argentina. Ingresé en el año 2019 cuando yo tenía 22. Estaba estudiando terapia ocupacional en la universidad, en Timuco, y bueno, participaba en el movimiento de Schoenstatt y también de la Pastoral Juvenil Mercedaria, de la prejuvenil, de los alcohólicos, de las semillitas. Y sí, empecé a hacer acompañamiento, así como serio, en el 2015, y bueno, desde ahí que me mantengo con la acompañante un poquito. Es importante porque hay cosas que uno no termina de ver por sí solo, y a veces como que cuando te lo empezás a preguntar seriamente te da un poco de miedo, entonces saber que alguien camina contigo en la mano y te ayuda como a ver la voluntad de Dios en definitiva, te re ayuda. Sí, dentro del discernimiento que hice, para mí era re importante saber dónde Dios me quería, y esto de dónde me quería si es que me quería plenamente feliz. Entonces busqué varias comunidades, conocí las mercedarias francesas, conocí también las mercedarias de Bianchigüe, las hermanas de Schoenstatt, y bueno, terminé conociendo a las hermanas de Argentina, ¿no? Re loco. Un día, revisando Instagram, apareció la cuenta de las hermanas, y yo vi sus videos y dije, ¿qué onda las monjas locas? ¿Qué onda que quiero ser como ellas? Y bueno, este, me dio miedo y cosas como escribirles, pensé que no me iban a responder. Y una amiga me dice, bueno, mandale un mensaje, pero va. Y bueno, le escribió una hermana y me contestó. Así que después de eso viajé a Argentina a hacer una experiencia, algo así como vivir en la casa de ellas por una semana o dos semanas, y bueno, conocerlas bien, ¿no? Y después ingresé. Acabando en mi historia, una historia de redención. Y como mercedarios lo que más nos identifica es la libertad. Entonces poder ver ese paso de Dios en mi vida, creo que ha sido un regalo y también es parte de mi ocasión para... para que una vez siendo libre yo pueda salir como a liberar a los otros, ¿no? A hacer vida, el carisma, por eso me sé a Dios, porque me siento llamada a una vida en plenitud y en libertad. Al principio yo creo que les costó un poco. Este, no es fácil dejar ir a un hijo. Menos como cuando estaba por terminar la carrera, llena de planes y todo eso. Pero sí con el tiempo viviendo como el camino de transformación de sus corazones. Hoy por hoy llaman a mis hermanas, mi mamá viajaba como tres veces. Este, son familia. Como que mi familia creció para ambos lados. Y mis papás se ven felices porque creo que me ven feliz a mí. Y eso les tranquiliza el corazón. Primero que se animen a preguntarse esto de ¿Dónde voy a ser feliz? ¿Dónde Dios me quiere? Y quiere que Dios sea feliz. Preguntárselo sin miedo. A ver, si Dios nos ama como su hijo, evidentemente va a querer lo mejor para nosotros. Y una vez que nos anima primero a hacerse la pregunta, después estar dispuesto a caminar también en eso, ¿no? De no quedarte solo con la pregunta y saber lo que Dios quiere. Sino de ir tomando decisiones y... Nada, ir avanzando. Läscha de defensa. No hay.. Es que no hay... Es que seba así. Llega... Sergente la mea o.